¡Suscríbete al canal! La evolución de las tradiciones es un proceso dinámico que varía a lo largo del tiempo y está influenciado por diversos factores sociales, culturales, tecnológicos y económicos. Reflejan valores y creencias de grupos que evolucionan socialmente de forma continua. En México, un país con abundantes tradiciones, se plantea de forma jocosa la fiesta de la Candelaria, la cual debe ser acentuada por reuniones caracterizadas por el ofrecimiento de tamales, en el ámbito familiar, de amigos, de compañeros de trabajo e inclusive de cualquier desconocido que acierte a pasar por ahí, mostrando una generosidad única en el mundo. Sin embargo, las prácticas de las tradiciones se ajustan y se modifican a medida que transcurren las generaciones, sobre todo acorde a sus experiencias y valores. Esto obliga a que constantemente se hagan referencias y puntualizaciones para que sean precisamente los jóvenes quienes permitan la persistencia de los ritos que distinguen al folclor típico de cada región. Esto puede contribuir a que se mantengan vigentes y no desaparezcan conforme pase el tiempo. El segundo día del mes de febrero se cumplen los 40 días de la Navidad, es decir, del nacimiento de Jesús, que, conocida como la cuarentena, consiste en aislar a las mujeres que han parido durante este tiempo y tiene raíces históricas que se orientaban a controlar las enfermedades infecciosas. Sus orígenes se remontan a la ciudad de Dubrovnik, actualmente parte de Croacia, durante el siglo XIV en respuesta a la devastadora peste bubónica, aunque en la Biblia se encuentran referencias relacionadas con la cuarentena en contextos específicos, especialmente en el Antiguo Testamento. Estas reseñas no se refieren directamente a la cuarentena médica medieval, pero incluyen prácticas que involucran la separación y la purificación ritual por motivos esencialmente de culto. Espero que el artículo les guste y nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes. Adiós. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.